En la Plaza de la Patria quedaron abanderados los equipos de boxeo y fútbol sala de la primera categoría que participarán en los campeonatos nacionales de cada una de estas disciplinas deportivas. Yosvani Aguilera, gloria del deporte en boxeo, porta la bandera que fue recibida por Ernesto Blanco del Deporte de los Puños, escoltado por Aldo Villavicencio y Dayron Silvera de fútbol sala y boxeo respectivamente. Los atletas se comprometieron a brindar un excelente espectáculo en cada uno de los eventos competitivos a los que asistirán. Competir haciendo prevalecer la disciplina y la exigencia. Las autoridades deportivas del territorio los exhortaron a cumplir con las estrategias creadas por cada colectivo técnico.